Junto a diversas autoridades vecinales, políticas y eclesiásticas, se llevó a cabo en la Iglesia San Pablo Apóstol una nueva versión de la Acción de Gracias en San Joaquín. Durante la actividad, se destacaron los aportes valóricos y de unidad que busca esta ceremonia. Nosotros como Iglesia Evangélica estamos fundamentados, digamos que el país va a progresar siempre en el Concierto de las Naciones, Chile, el fundamento es la familia. Entonces nosotros estamos abocados hacia la familia, a las nuevas generaciones, demostrarles que hay una raíz, hay una costumbre que no se puede perder en Chile, precisamente es la familia. Nuestros templos abren las puertas para poder convocar a la comunidad en general, la familia, en realidad los adultos mayores, los niños, por lo tanto para nosotros es una linda bendición poder ser parte de estas actividades que hacemos cada año. Recordemos que nuestros hijos, nuestras familias también van al colegio, los colegios también son participativos en cuanto a todo lo que se está movilizando en estas fiestas patria. Entonces también nosotros como familia nos adherimos a esta libertad como país, como nación. Los asistentes ratificaron su fe en Dios en este nuevo aniversario patrio y pidieron por el progreso de San Joaquín, tanto con cantos, alabanzas y música en vivo. Es muy importante porque Dios nos quiere unidos, como Él y el Padre, uno solo. Y como comunidad es importante porque nosotros venimos a orar para que la comunidad haya bienestar. Aporta mucho a lo que es la comunidad acá en San Joaquín, a la unidad primeramente de la iglesia y también ayuda para que las autoridades de alguna manera, ellos puedan hacerte, hacerse partícipe de lo que es la parte espiritual. Sin duda, una ceremonia repleta de emotividad y buenos deseos que se espera sigue reuniendo cada año a más vecinos para difundir la palabra de Dios en cada rincón de la comunidad.